En primer lugar, creo que primero van a llamar a elecciones, para la elección de concejales constituyentes. De darse de esta forma, de limitar el ingreso a los empleados al municipio, nos facilita al sindicato la pelea por paritarias, ya que el presupuesto de los empleados municipales no se afectaría porque está de acuerdo a lo que pide la carta orgánica. Es decir, con menos empleados se facilitaría la negociación paritaria. Por supuesto, y como está hoy en el día de que se aumenta mensualmente de acuerdo al índice inflacionario, nos facilitaría totalmente este sistema. ¿Pero cree que esto se cumplirá realmente? Porque si bien es cierto, la carta orgánica establece un tope del presupuesto que se debe destinar al pago de sueldos, esto en muchas oportunidades no se ha cumplido. Y ustedes mismos también han denunciado que se corren algunos empleados, pero que por la ventana entran otros. Sí, no se cumplió hasta el día de la fecha, pero se tiene que cumplir la rajatabla de ese sistema porque nos está trayendo muchos inconvenientes entre el sindicato y el intendente municipal. Esta limitación al número de empleados se tendría que empezar a fijar de hoy en adelante, porque en su momento hasta se rumoreó la posibilidad de bajar el número de empleados mediante algunos despidos. No, ojalá que eso no suceda. Lo que sí, creo que a partir de que se sancione o se haga la reforma de la carta orgánica, según el intendente, dice que a partir de ahí se va, por ejemplo, si se jubila algún empleado, no reemplazarlo. Y aparte de eso, no nombrar gente. Bueno, eso sería cumplir con lo que dice la carta orgánica. Gracias.